¡Hola amigos! Soy Sin Master con la segunda parte de Battle Engine Aquira contra Mario Lusa. Voy a cargarme la torreta, simplemente por el placer de cargarmela. Ya voy a cargarme a ti, por el placer de cargarme. ¿De quién? ¿De quién? ¿Vamos? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Me dices? ¡Torreta muere! Me ha disparado, muere. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Y el público le aclama! No dispares a más Lusa, solo yo puedo hacer eso. No me volvías a decir el círculo. Casi me das. ¡Uy! ¡Qué lo que me has dado! ¡Adiós Lusa! ¡No puede ser! Pues te mataré sin rayos más aumentados. Puedo hacerlo también. ¡Vamos! Esto es un uno contra uno hardcore. ¡Y vas a morir tú! ¡Uy! Estoy concentrado y por eso no estoy hablando, sinceramente. Ya, ya, ya. Yo también estoy hablando poco, por eso. Pero no me tengo concentrado demasiado para... ¡VENCERTE! Siempre pico. Siempre pico. Sí. Aunque casi lo consigues. ¡Mira cuánta vida me has dejado! ¡Vamos! ¡Recupérame vida! ¡Recupérame vida! Bueno, pues ahora hemos conseguido ahuyentar. ¡Corre! 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 mıuu collectivo De sus cifras es gnóvera. ¡Vame aucar! Esto nosionaría a los otros vos también. ¡Ay, esto ha sido épico, tío! ¡Vamos a ver a los otros dos! ¡Madre mía, Gatero, lo que tú ves que no importa en este vídeo! Es que esto ha sido épico, venga, yo lancer. Otra vez, pero que yo también quiero. Tú ya lo pongas, tío. Esto es épico, esto tiene que ser épico, tío. Es... Jugarás una partida cada cierto tiempo. Otra vez, yo uso la siguiente. Yo ratón. Vale. No, yo quiero ser una vez... Yo ratón, he dicho. Yo quiero ser una vez ratón. Hombre, te he matado. Y esta vez no ha sido chorra, esta vez ha sido con esto. Ha sido chorra porque has tenido suerte de que te ha dado un poco a disparar vecino. No. ¿Por qué no hacemos esto? Esperamos a que llegue el... No, espero que no me des. El tubo, es el tubo. ¡Eh, ¡eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha empezado el tubo lo que hice! Ay, qué bueno, me encanta hacer eso. Es un troleo, va. Oye, no vamos a esperar a que llegue el... No, que eliminaría antes de eso. Empezamos bien. Bueno, continuamos bien. Pues me rehuso a estar contigo. A ver, va, si está por ahí. Yo me encargo de las naves. Es lo que quiera. No, el Venturi ya está otra vez bailando, tío. Es el bailer del Venturi. El bailer del... La conga, la malita conga, ¿te acuerdas? Sí. Está haciendo ahí enlace, el ñu, 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 ñu. Mola, ¿verdad? Ya, ya, ya. Eh, le, 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 le. Dale, le, 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 le. Dale, le, 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 le. Eh, ¿me están llamando? Pues pongamos pausa. Vale, estamos aquí de nuevo. Ah, claro que yo soy el de abajo. Vas a morir Vamos a morir todos Sí, pero no moriré a tus manos Claro que sí, campeón Claro que sí ¡Que es broma! Claro que sí, campeón Claro que sí Algún día lo tenía que hacer yo ¿El qué? Claro que sí No te preocupes Claro que sí, campeón en el vídeo Dejad de disparar el misil mientras estoy jugando con tamarilusa Vosotros no sois dignos de luchar contra mí Y contra mí menos de todo Dios mío, pues quitan vida, ¿eh? Sí, ya no está ciego No No, no, no se muero Sí, moriré Moriré, voy a morir Voy a morir Quiero suicidarme, quiero suicidarme Déjame suicidarme, por Dios, dame tiempo así No Otra Vale Entre quesos está muy lejos Bastante lejos para mi gusto Mira, he aprendido a aterrizar Como te vienes Amigo Oye, ¿de momento somos amigos, sí o no? Somos amigos, sí o no Creo que no Me he suicidado No, la canción te terminaba yo Es que no me gusta que hagas eso, tío No me gusta ¿Cuándo llegará el Ventures? No lo sé Soy tan bro que destruyo esto Vete, veo A mí no. No, ponte en mi... dentro de mi radio de tiro, venga. ¡No, no, no, no! Ya empezamos con misiles acercándose, eh. Sí, es que son muy cansineros, tío. Son bastante cansineros. Yo no puedo comentar con estos misiles tan tocapelotas. Y Megatech se ríe. No empiezo a poder lucear realmente. A ratos. Cuando le da la gana, cuando se muera. Ya empezamos con la gana. No, es que ahora no baila la conga, baila la samba. Como estamos en carnavales, pues ahora baila la conga. Técnicamente carnavales empieza mañana. Déjale el pobre Consilio, sí. Espera un momento, este es el vídeo del marzo. Este es el vídeo del martes. Espera, ya estamos en carnavales los que están viendo el vídeo. Realmente mañana, el mañana de los que están viendo el vídeo es cuando se acaba carnavales. ¡No! Carnavales, yo quiero que vivan. Quiero que vivan. Los cannavales. Jiñe, 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 jiñe. What? ¿La jiña? ¿Pero qué demonios? Que teñe, era fenomenal. Hay... Hay cositas malas que te quieren matar. Sí, ahora vamos a partir ahora. Como la samba, la samba. No. La baila te cansa. ¡Lul! No sé qué he dicho sinceramente. La baila te cansa, es horror. Oye, 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 que quiero recargar vida. Yo solo... Yo solo quiero... Yo sí lo... Yo solo soy una nave. Puedes ponerte las típicas... Los típicos giros y la ponga otra vez. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Molvado! ¡Molvado, malvado, malvado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Debo morir ahora. No, 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 no. Es demasiado peligroso. Venga. Oye, yo. Tú... Has dicho cada cierto rato, eh. Cooperación. Escaramuza. Eh, me toca... Me, me, me toca contra... Sí, claro que sí. No. Ja, 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 ja. XD, 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 XD. No. Este es un dolor épico entre varios años. Bueno, épico, épico. Estoy en mi zona, ¿no? Sí. Vale. No es tan épico. De antes no había, era mejor ni era más. ¡Mmm! Es que... Ahora estoy como cansado. Si te lo dices. No, es que... No me gusta... Andar hasta las tantas días. Los controles no puedes cambiar. ¿Para? No te lo digo. ¡No! ¡Que me estoy subiendo mi propio edificio! ¡Pota acá y por ahí! ¡Oh! ¿Te estaba usando mi virueta? No. Pues me quedo aquí. Me reuso. ¡Ah! Que no importa... ¡Hola! ¡Hola, casi! No me... No me importa que me mates. Es como... ... Hombre. Me... Me importa si vas destruyendo eso. Como que no se hace de historia. Igual. ¡Yo con este! ¡Mario! Nooo... Que no me importa que me mates aquí. A ver, va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mario no tenía ni idea de lo que había... ¡Pena por mí, Mario! Esto salió entre nosotros solo. ¡No! ¡Pena por mí he dicho! ¡No! Sí, 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 sí Todo lo que tuvieras Vale, va Voy con la, como en mi cerebro No tiene gracia Más pequeño es el mapa Que no mates a mis insectos Que no son insectos He metido sución para matar a este bobalicón ¿Cómo se ataca por el héroe? No, porque un bobalicón puede ser tú Puede ser yo Puede ser un josea No, eso seguro Puede josea, le está me metiendo para mucho ¿Me intentabas dar josea, acaso? Pero no lo he dicho Hay un límite para Oye, si me persigues Normal que no haya un límite A ver, va ¿Te ha gustado? No No hay un límite para que no haya un límite Muy bien Estoy andando sin agua Yo ahí lo dejo El agua El agua Y yo nos hemos portado Nos hemos estado Todos estos meses Conociendo tanto Que ya me deja Hasta Estar en ella ¿Has visto? Ahora soy un ser acuático Ahora soy Rana man Rana Rana droide Mitad droide Mitad ran Oye Padrón Agua Agua Del hijo de Uh Mira, ¿dónde estás? Te he matado Yo te he matado Te he matado un montón de veces ¿Cómo te quedas? Te quedas loquillo ¿Te ha emocionado eso? Claro que sí No empecemos con eso Por favor Que ahora yo tengo Swag Y su W-A-G ¿Cuándo aún las turnas? Ahora que pienso No estamos comentando casi nada Sinceramente Es verdad Estos vídeos Han perdido a muchas En el mamá cariño Desde que yo no estoy Claro que sí, campeón Claro que sí Sí, sí Claro que sí, campeón Extremo en 3, 2, 1 No ¿A quién se lo dices? A mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy humano? Yo no tengo Yo no tengo ¿Yo no doy amor a la gente? Yo no doy amor a la gente con Con mi rayo láser Han pasado de ti Porque han visto ese rayo láser Y se han quedado lupísimos Han dicho Esto batalla es demasiado épica Pues vale Venga Venga por mí Hay muchos hijos tuyos aquí Que no me peguéis Pero hijos de qué tipo? No Hijos Aunque de fruta también son Oye Que no me peguéis Que no me peguéis ¿No? Pegar Pegar es malo Es que No les he educado bien Al contrario Estoy educado genial No 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 Mientras que no me pegas a mí Yo estoy free ¿Sabes que si destruyo Todas tus turretas vas a perder? Sí Pero solo No es una partida Lo importante aquí Es comentar Es que se lo pasen bien Y que nosotros disfrutemos A mí no me importa ganar o perder Mientras os agarréis Lo importante aquí Sois vosotros Nosotros los youtubers Es que había un pequeño corte Por eso veréis que Mario está haciendo Parece que está haciendo parito No me ha hecho falta de reír Es que de verdad Vosotros sois los importantes aquí Por eso no me importa ganar o perder En esta partida Porque Yo os quiero Vosotros sois los importantes En este canal No Si Álvaro se suicida Y todo esto Aunque lo he llamado Álvaro Y no sé Da igual Da igual Da igual Mis verdes en el domingo Me da igual ganar o perder Mientras vosotros os lo partís bien Partís A ver si es que si matas a estos dos Vas a perder Sí Pues yo creo que sería mejor Que vinieras para acá No, si yo hago esto ¡Puma! ¡Puma! Mira la isla ¡Puma! Mira el minimapa a la derecha ¡Puma! En serio Mira el minimapa a la derecha ¡Puma! Sí, ya lo estoy viendo ¡Puma! ¡Puma! ¡Eh! ¡Que te mueras! ¡Ja, ja! He renovado mi imperio ¡Puma! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Mario, tú Tú ¡Puma! ¡Puma! No, 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 no ¡Puma! ¡Puma! Estás estreñido, Mario No, no estoy estreñido ¡Puma! Bueno, todavía no he perdido Es lo importante Seguro que todavía no has perdido No Mira ¿No has dicho lo del minimapa? Sí, bueno No sé por qué todavía tienes todo este trozo Pero bueno ¿Por qué matarlos de tu equipo? Un peor nada nuevo tenemos Es que tienes que ser alón duro entre tú y yo Ya que no quedan aliados ¡Eh! ¿Por qué me vuelve al mismo vídeo? ¡Tú es que eres tonto! ¡Tú es que eres tonto, tío! Vosotros aquí sois los importantes Y aunque me suicide Un millón de veces Lo haré en vuestro nombre ¿Por qué no desaparece tu zona roja, tío? Porque tengo su A ¿De dónde desaparece tu zona roja? Tengo su A Dejémoslo ahí Voy a hacer una M en el aire Una A Ha sido una M En mi cerebro Una A Sí, tu cerebro Una R, una I y una U Ario Y la M Y L, U, S, A USA, USA, Estados Unidos Porque tendría que ser de USA Si soy marielusa Eres de Estados Unidos, tío Y en realidad no estamos En realidad no está en mi casa Estamos usando el TeamViewer Para conectarnos en el Battle of the Team Porque realmente Él vive en Estados Unidos Por eso me llamo Mario Usa O sea Mario Usa Por eso a veces hablo con Lack Exacto Hablo con Lack Maldito suicida ¡Puma! No me acabo casi No sé No sé No me acuerdo Nada, pero me hacía ilusión Me fundí Torpedo Torpedo Lo que no es manco Es cuerdo ¿Qué? Estupide de lucha del día Esa ha sido buena Torpedo Lo que es manco No es cuerdo Esa ha sido buena pero que? que no dices? sabes ay ay el mago no es cuerdo desaparece de marita zona roja esto de mierda, porque no desaparece porque tienen muchos torpedos tio desaparece de marita zona roja torpedos porque son pedos de tos ala, 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 ala te la ha ganado o! un megato que lo han ganado Y, oa! y has muerto tu después ay por qué no desaparece la malita zona rosa esa ok es un pedo jajaja ay no puedo con esto tio me da el estomago de regirme ya me he suicido me he suicido matame 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 ¿Y esos pedos son invocados con un martillo? Eso no tiene tanta gracia Sí, porque el sistema es el martillo le golpea en el culo y sale Sí, he ganado He ganado, he ganado Por tus pedos aléctricos No deja quemaduras graves Es que los pedos aléctricos dejan quemaduras graves Y, por supuesto, mal olor Y ruidos ¿Qué? Son de color ruido ¿Qué? Nooooo Eh, eh, venga chicos, ya estamos de vuelta Vamos al ataque Esta es mi zona Es que es mal que es cuerdo genres Ay, que bueno ¿Dónde estas? Son pedos, muy eléctricos El nuevo torpedo eléctrico Si no tufas, estás muerto Mario estoy aquí, ven a por mi, deja mis naves tranquilas en un mes a la venta en un mes he dicho a la venta en un mes y medio no y pedo eso ha sido una torchada y como los fue soportar sinceramente los que tienen cualquier forma tienen un compuesto químico que reacciona con el fuego que tiene metanol que es bueno para las aviones que tiene el martillo de torre meta ya que no sabes ya que no 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 придas interrumpter yo me he estado a pillar lo maritos una soldaditos soldaditos me cago en tu padre la mua el nuevo titulo de la cancion me cago en tu padre y jajaa no te olvides de jaja jajalo Me cargo a tu cazado Me cargo a tu nave No, a mi pobre bombardero Que lanzabombas De pedos Hoy está volviendo los pedos Es que somos estúpidos Sobre todo cuando frotábamos ahí en el micro Es verdad Es verdad Nada, nada Nada, nada Hola Hola Torpedos Abadur Estas son las 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 Es que ayer Para los que no lo sepan Yo en mi canal Subo Ahora Antes subía otro contenido Ahora subo Pokémon Y Pokémon Tío, pero subo otra cosa No me has subido Pokémon Yo subo variedad Oh, variedad Variedad Yo subo variedad De los ocho vídeos que tengo Es mucha variedad Eh, cuatro No, cinco Eh, no Cuatro Son de Son de otras series Pero vas a subir solo Pokémon Pero ahora quieres subir solo Pokémon Entonces no es variedad No Es variedad hasta que venga Hasta que venga el agar ¿Qué digo? ¿Eso no es variedad? Pues no es variedad Pues... Las perdidas Es que las naves tienen dos cañones Ahora que lo pienso ¿Los pedofilos ¿Me gustan los pedos? No Iba a decir que sí Los pedofilos no son porque se tuvieran muchos pedos Se nos hablan amigos de pedos Porque Eh, Filia es amistad Con pedos Sí Amistad Y pedo es un pedo toda la life Que me gustan los pedos porque son sus amigos Sí Sí Pero yo te invoco Usa Golpe al veroso No, yo Yo más bien utilizaría tóxico Vale Aún tienes más de pedos antes de ir a conter mismo Eh, ya hay una cosa que quiero decir Eh, ¿cuál es el pimo o la torpeta? El torpedo La pedoreta Ay, chistos pedofilos No, ¿verdad? No, un pedo Peloroso No, pedoloso Ped doloroso Ped oloroso Madri Madri Ponte, ponte cerca del micro que tienes que escuchar el chupo Lo habéis escuchado, espero que lo hayáis escuchado porque si no no va a ir a la pena Eso era un pedo, no era un chupo Era un chupo, no un pedo Era un pedo con retraso Chupero ¡Pocho! ¡Hala! ¿Me has pegado en mi gorro de gamer? No, te has pegado ¡Chufre, maldolosa! ¡Chufre! Lo estoy matando para que no lo sepa ¡Te has pegado en pedo! Y bueno, chicos, esto ha sido todo Bueno, con esto finalizamos, así que bye, goodbye y portanos bien Hasta otra Y los pedos Que los pedos os acompañen Eso es lo que voy a decir Adiós, amigos, hasta luego ¡Adiós! ¡Chaf, pedor!